¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, repaso a esta hora por la actualidad de nuestra tierra. Se encuentran este viernes 23 de febrero en los previos del Día de Andalucía. Hoy la delegación del Gobierno en Jaén ha hecho entrega de las banderas, los galardones a personas e instituciones en el marco del 28-F. Hoy se han entregado las banderas provinciales y el próximo miércoles, en Sevilla, se van a entregar las medallas de Andalucía. Es el máximo acto institucional que organiza la Junta en el marco del 28-F, pero el PSOE ha criticado que no se haya concedido ninguna en la provincia de Jaén. Tal es así que han anunciado que nadie de su formación política va a ir a esta ceremonia. Por lo demás, hoy ha sido día de despedida en el Ayuntamiento de la Capital. Se ha despedido como concejal el actual presidente del Partido Popular jienense, Erick Domínguez, para dedicarse de lleno a sus responsabilidades como parlamentario. Como concejal no ha llegado al año. Hay más que contarles enseguida. Lo vemos a la vuelta de titulares. En el marco de la programación de la Semana Machadiana en Baez, ayer se vivía uno de los momentos más álgidos con la conferencia que ofreció el poeta Manuel Ruiz Amezcua, Antonio Machado, visto por un poeta de hoy en la sede de la UNIA. Fue justo ayer, en la fecha del 85 aniversario de la muerte de Machado. Mujer y Agricultura en la Política Española del Siglo XX se va a presentar en Úbeda en torno al 8M de la mano del Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Empresarias lidera este libro, escrito por un equipo de historiadoras. Se va a dar a conocer el próximo 10 de marzo a las 12 y media en la Iglesia de San Lorenzo. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agé, ha mantenido hoy un encuentro de trabajo con el alcalde de Bejíjar, Diego Soriano, para abordar distintos proyectos que cuentan con financiación de la Administración Provincial. Visita que ha servido para inspeccionar distintas intervenciones que se están acometiendo en el casco urbano del municipio. La Universidad de Jaén ha acogido este mediodía el acto de entrega de las banderas de Andalucía a los galardones que entrega la Junta en el marco de la celebración del 28F. Allí ha estado nuestro compañero José Ángel Mañas. Adelante. Pues sí compañeros, hoy ha sido un día grande en la provincia de Jaén, cuando se acerca la fecha del 28 de febrero. Un poquito antes, un poquito después, siempre en la universidad, ya viene siendo tradicional, en la Universidad de Jaén se celebra un acto de entrega de las banderas de Andalucía a personas, colectivos, asociaciones que han hecho o se han esforzado por hacer relevante nuestra tierra, nuestra provincia. Son 10 banderas que se han entregado aquí en el aula magna de la universidad en un acto precioso, emotivo y del que os vamos a dar una resumida cuenta. Entre los reconocidos, la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, la Asociación Provincial de Constructores y Promotores del Equipo Profesional de Cirugía Robótica Da Vinci, del Hospital Universitario de Jaén, los chefs jieneses Estrella Michelin o los presidentes de las Cámaras de Comercio e Industria de Andújar y Linares. Ejemplos, todos ellos, de compromiso por esta tierra, como ha resaltado el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella. Todos ellos son una suerte de mapa moral e intelectual de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Ellos son nuestra mejor presente, pero también el mejor futuro. Un futuro que estamos construyendo desde los sólidos cimientos que juntos hemos edificado en estos 44 años de autonomía. Tenemos motivos para celebrar este Día de Andalucía. En el marco de la autonomía, Jaén ha avanzado con el paso firme de varias generaciones. Hoy somos una realidad ilusionante, una economía fuerte, una sociedad pujante y un territorio dotado de infraestructuras y servicios forjados sobre el esfuerzo común. Son logros colectivos de los que nos sentimos orgullosos, sí, pero sin complacencia. Banderas que, entre otros, reconocen también a Paco Tito en el ámbito de las artes. Considerado alfarero y escultor, desarrolla su carrera manteniendo las técnicas de cocción de un alfar tradicional, utilizando aún uno de los pocos hornos árabes que siguen funcionando en España. Sé expresarlo con las manos, pero no con la palabra. En las imágenes que han visto, es por lo que siento profunda satisfacción, verán cómo hemos retomado la tradición de la escultura en terracota y en grandes dimensiones. Cómo se hace en hueco una escultura, para luego poder cocerla en el horno árabe y que se convierta en una terracota. Esto le pertenece más que a mí, a mi hijo, que a él que continúa con esta tradición milenaria. Y a mi mujer también, porque ella, a lo largo de muchos años de su vida, desde que somos matrimonio, nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Gracias, mi corazón, repito, y muchas felicidades a todos los que, como yo, somos distinguidos con la bandera de Andalucía. Además, la bandera, la proyección de la provincia, es para los chefs jiennenses, con estrella Michelin, entre ellos, Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira en Baeza, y también para el uvetense David Olivas, del restaurante VAC en Marbella. El momento en el que recogía la distinción su padre, José Olivas. Pues unas banderas de Andalucía, premios que centran esta noche, tras el informativo, nuestro programa de Viernes Viajero. Les hablamos de más cosas. Cooperación en Bejíjar entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento para hacer realidad mejoras importantes en el municipio. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Ajea, y el alcalde Diego Soriano han repasado algunos de los proyectos que cuentan con financiación de la Administración Provincial. Actuaciones dentro de los planes provinciales de 2022 y 2023, mejoras en la calle Agua o en la Casa de la Cultura, buscando servicios dignos para la ciudadanía de Bejíjar, las actuaciones dentro del Plan de Fomento del Empleo Agrario o el compromiso de mejorar el acceso a la localidad desde la A316, son algunos de los temas fundamentales que han abordado en una reunión celebrada esta mañana en las dependencias municipales. También el alcalde me acaba de trasladar la importancia que tiene la carretera, la carretera de acceso desde la A316, de una mejora importante y lo vamos a barajar, lo vamos a estudiar y me ha sacado también el compromiso de intentar que el año que viene pues en las mejores condiciones posibles. Un plan extraordinario que va a aportar visibilidad, seguridad, accesibilidad también con cualquier tipo de vehículo y en esa renovación del asfalto que no se va a quedar solo en eso, sino en una nueva carretera para acceder a Bejíjar y no es por atenderme a mí, es por atender a todos los vecinos del municipio que padecen el tener que transitar cada día por ahí. Así que muchas gracias José Luis y esperamos que pronto se remodere esa carretera. Y en el marco de la programación de la Semana Machadiana, anoche se vivía uno de los momentos más álgidos con la conferencia que ofreció el poeta Manuel Ruiz Amezcua, Antonio Machado visto por un poeta de hoy en la sede de la UNIA. Fue además justo ayer en la fecha del 85 aniversario de la muerte de Machado. Y vamos a tratar de dar una perspectiva nueva porque hoy se cumplen 85 años de su muerte y es una buena fecha para recapitular. Sobre todo voy a hablar de la dificultad de unificar a Machado, porque es un poeta muy variado y precisamente de eso voy a hablar, de la variedad de la obra de Antonio Machado. Porque la gente cogen esto, cogen lo otro, cogen lo otro, unos cogen una cosa, otros cogen otra, pero esa unificación total de la obra machadiana está por hacer todavía. Y bueno, dentro, como digo, de esa Semana Machadiana, que ya llevamos mediadas, se puede decir, hemos tenido ya algunas actividades, aún nos queda mañana el último día de visita a los escolares, al aula de Machado. Pero también les recuerdo, aprovecho ahora para animar a la ciudadanía a que venga al teatro, el sábado, el Teatro Montemar, que tenemos una actuación muy interesante, una velada musical, poética, con Irma Soriano, piano, danza, vinculando a Lorca. También con Machado, saben que Lorca, el joven Lorca, conoció a Machado en Baeza, que es mejor ocasión para celebrarlo, y que se vendrá alargando, como digo, hasta la próxima semana con otra actuación, ya el día 29 de febrero, también musical, en este caso dedicado a la música andaluza en los tiempos de Machado. Pues con un poeta de gran renombre, de gran prestigio, un enorme conocedor, además de Antonio Machado, el profesor Manuel Rubia Mezcua, que nos va a ilustrar, como decía el concejal, sobre la poesía de Antonio Machado desde el punto de vista de un poeta actual. Un poco se han dado el relevo, porque los dos han sido profesores en el mismo instituto, Santísima Trinidad, que tenemos justo aquí al lado, así que, bueno, deseando aprender de Manuel. Más en Página Cultural, la UNED de Núbeda acogía ayer dentro del aula de literatura, que se está llevando a cabo en las sedes de la Universidad en la provincia, el encuentro con el escritor José Calvo Poyato, presentando su libro El año de la República. Es su última publicación en 2022 dentro del género de novela histórica. Parece un momento poco conocido de nuestra historia, creo que por diferentes circunstancias. Y yo creo que en mi caso, en mi condición de historiador, en parte, cuando escribo novela no se me olvida nunca que hay momentos de nuestra historia que creo que los españoles debemos conocerla. Debemos conocerla porque podemos sacar conclusiones importantes de ella, además de aprender un momento de ese pasado que resulta particularmente atractivo. Y eso fue una de las causas que me llevó. Y habría una segunda razón. Yo había escrito una novela de esa misma época anteriormente, una novela que se llama Sangre en la calle del Turco, en la que recogía el asesinato del general Prim. Y ahí aparecía un personaje de ficción, pero verosímil, que se llama Fernando de Sora. Yo quería que Fernando de Sora siguiera contando alguna otra historia del siglo XIX. Y pensé que un buen momento era escoger este año de la República. José Calvo Poyato es catedrático de Historia, es un gran historiador. De hecho, yo tengo que decir que, desde el punto de vista personal, fue uno de esos historiadores que, de joven, me hizo amar la historia. Entonces, le tengo mucho respeto, le tengo mucho aprecio, porque todos aquellos libros que escribía sobre la época de Carlos II, pues la verdad es que, para mí, me llamaron mucho la atención y le tengo un reconocimiento muy profundo. Por eso, para mí, es un gran honor hoy el poder presentar su novela. Y más libros, Mujer y Agricultura en la Política Española del Siglo XX, se va a presentar en Núbeda, en torno al 8M. De la mano del Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Empresarias lidera este libro, escrito por un equipo de historiadoras, se dará a conocer el 10 de marzo, a las 12 y media, en la Iglesia de San Lorenzo. Dentro de las actividades previstas en el marco del Día Internacional de la Mujer y con el objetivo de visibilizar a la mujer en el campo, se presenta este trabajo de las historiadoras Teresa María Ortega, de la Universidad de Granada, Laura Cabezas y Silvia Canalejo. Mujer y Agricultura en la Política Española del Siglo XX pretende dar a conocer la labor de las mujeres en el campo y el olivar. Como sabéis, esta Asociación de Mujeres Empresarias intenta hacer mucho hincapié tanto en la formación como en la visibilización de la mujer en un tema que en Jaén es imprescindible, que es nuestra identidad, que es el aceite, la oliva, el campo, la agricultura. Bueno, nosotros es cierto que tenemos mucha motivación a hacer que se conozca la voz de las mujeres en el campo, de las mujeres en el olivar, de las mujeres con el aceite, porque, bueno, es un campo en el que las mujeres estamos muy olvidadas. Entonces, pues queremos que vengáis a la presentación de este libro, que conozcáis toda esta trayectoria y que se le dé mucha más visibilidad a la mujer en este ámbito. Todas ellas son historiadoras y, de un tiempo aparte, realizan labores de investigación acerca de las políticas que han llevado a la mujer en el campo, a la mujer rural, en el punto en el que está. Es un libro muy interesante porque nos habla y nos va a ayudar a entender por qué la mujer en el campo, en la actividad rural, está donde está, partiendo no solo de estudios públicos, sino también de estudios privados, de revistas científicas y demás, a lo largo de todo el siglo XX, partiendo desde el año 1900, que es el año que se creó el Ministerio de Agricultura. Les contamos más enseguida. Vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos con más asuntos. La Junta de Andalucía ha anunciado oficialmente en el Parlamento Andaluz la implantación de las enseñanzas profesionales en el Conservatorio de Música Juan de Castro de Andújar. La Junta de Andalucía ha anunciado oficialmente en el Parlamento Andaluz la implantación de las enseñanzas profesionales en el Conservatorio de Música Juan de Castro de Andújar. En este sentido, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha puesto de manifiesto que la implantación de estas enseñanzas da respuesta a una demanda histórica de más de 25 años de la comunidad educativa. Como digo, una demanda de más de 25 años, señoría, conocida por todo este Parlamento, conocida por toda Andalucía. Era una demanda absolutamente justa. Más de 25 años han trabajado todos, todas las corporaciones, la comunidad educativa, los vecinos, todos han trabajado para conseguir ese hito. Y se ha conseguido, señoría. Y a partir, ya tienen respuesta, y a partir del próximo curso, como digo, empezarán esas enseñanzas profesionales. Son muchos jóvenes de enseñanzas elementales que querían continuar y que, como no tenían esa posibilidad, pues se tenían que ir a otros puntos de la provincia de Jaén para continuar con sus estudios profesionales. Ya a partir de septiembre no tendrán que hacerlo, lo harán en Andújar, en su conservatorio. En concreto, el conservatorio ofertará un total de ocho especialidades del primer curso de las enseñanzas profesionales. Clarinete, guitarra, piano, saxofón, trompeta, viola, violín y violonchelo. Y la Junta Local de Seguridad Ciudadana se ha reunido en Peal de Becerro para abordar, entre otros asuntos, la oleada de robos que se están produciendo en el municipio en las últimas semanas. Preocupa y mucho la oleada de robos a comercios y en viviendas que se han venido produciendo en el municipio de Peal de Becerro, un asunto que se ha abordado de forma especial en la Junta de Seguridad Ciudadana, cuya celebración se ha adelantado por ello y que ha estado presidida por el subdelegado de Gobierno, Manuel Fernández. El alcalde del municipio pealeño ha destacado la voluntad por parte de la subdelegación de incrementar la seguridad en la localidad para acabar con la oleada de robos de los últimos meses y que se devuelva la tranquilidad habitual a este municipio, como ha destacado David Rodríguez. Satisfecho de lo que hoy hemos hablado, satisfecho por la voluntad de la subdelegación, por la voluntad de la fuerza del orden, de la Guardia Civil, de la policía local, de trabajar conjuntamente para poder poner fin en la mayor brevedad posible a esta situación que estamos viviendo, una situación inédita en nuestra localidad. Siempre lo digo y lo diré hasta la saciedad, peale ha sido siempre y seguro que seguirá siendo un pueblo tranquilo, que lamentablemente estos últimos acontecimientos vuelven a ensombrecer un poco la situación real que se vive diariamente en nuestra localidad, pero que para eso estamos los responsables de la seguridad de esta población, para trabajar, para buscar soluciones, hoy lo hemos hecho y estoy seguro, estoy seguro que vamos a encontrar una respuesta a esta situación que preocupa a los vecinos y vecinas de Peal y que pronto vamos a volver a esa normalidad que tanto ansía nuestros vecinos. El delegado de Gobierno, Manuel Fernández, ha explicado que hay una investigación en marcha y se han incrementado las medidas de seguridad para acabar con esta situación. La idea de trasladar a la ciudadanía el que sepa que estamos absolutamente coordinados, que estamos con el mismo objetivo y el objetivo de que vuelva la seguridad y que vuelva la tranquilidad a Peal cuanto antes y que ese va a ser nuestro objetivo desde luego hasta que podamos conseguirlo, que va a ser lo antes posible lógicamente y que estamos convencidos de que continuando con ese trabajo, continuando con ese empeño por parte de la Fuerza de Seguridad, por parte del Ayuntamiento, por parte de la Policía Municipal, yo creo que en poco tiempo tenemos que conseguir que la ciudadanía de Peal vuelva a estar tranquila, vuelva a estar segura y vuelva a desarrollarse la vida tan bien como se ha desarrollado siempre que es el pueblo. La Guardia Civil está actuando en dos líneas, por un lado en el esclarecimiento de los hechos registrados y por otro para evitar y prevenir que se produzcan nuevos delitos coordinándose con la Policía Local. Combinando deporte y cultura en Úbeda, hoy el concejal de deportes Francisco Javier Lozano ha tomado parte en la presentación del Campeonato de España de Colenbicultura. Úbeda acogerá el segundo campeonato de España de palomos de raza buchón a una propuesta que se suma a la estrategia municipal de incrementar la oferta deportiva para la ciudadanía y hacerlo además con iniciativas de calidad y que sitúan a la ciudad en el marco nacional. En este caso, 1.200 ejemplares se exhibirán y competirán en esta cita prevista para la primera quincena de marzo, comenzando el 4 de marzo con la recepción de los ejemplares hasta finalizar con la entrega de premios y exposición hasta el 17 de marzo será en el recinto ferial de Úbeda. El Ayuntamiento ha ofrecido las mejores infraestructuras e instalaciones para poder recibir un campeonato de estas características. Estamos hablando de la participación de más de 500 deportistas, de más de 1.000 palomos de raza y por lo tanto creíamos y después de nuestra experiencia precisamente en el año 2017, si no me equivoco, 16, 2016, si no me equivoco, pues queríamos también seguir mejorando en el desarrollo logístico de esta competición y para esta edición, en vez de en la Plaza de Toros como sucedió en el 2016, hemos ofrecido una ubicación como es el edificio de usos múltiples del recinto ferial conocido como Antigua Renol que tiene una gran explanada para el aparcamiento, facilita también la llegada de los deportistas de otras localidades y tiene unas instalaciones pues que verdaderamente garantizan la seguridad de los palomos y garantizan también que haya el espacio suficiente para la recepción de los mismos. Dirigirme a la sociedad en general, la colombicultura, como yo siempre digo, no es una actividad deportiva mayoritaria, pero no por ello, no deja de ser importante, es una actividad deportiva ancestral que hemos heredado de generación en generación muy probablemente desde que aquí poblaban al Andalus los musulmanes y que a día de hoy seguimos cultivando sobre todo muy importante en el medio rural. El medio rural que para mí como presidente de la Federación Andaluza y como persona pues es tan importante para nuestra sociedad porque no todo el mundo tiene por qué vivir en la ciudad y no todo el mundo tiene por qué practicar los mismos deportes. Nuestra meta es hacer deporte, es difundir nuestro deporte y creo que estamos como también se ha dicho en el epicentro del centro neurálgico de Andalucía que por excelencia es la comunidad dentro de los palomos de raza en toda España donde más se cría y donde esta modalidad es más seguida por todos los aficionados y en suma creo que el evento en sí puede ser un éxito y que vamos a conseguir otra vez nuestros objetivos gracias especialmente a todos los que participamos. La verdad que voy a destacar efectivamente al Ayuntamiento de Úbeda pero podría destacar igualmente al Club Cerro de Úbeda que ha demostrado en campeonatos nacionales en 2016 en numerosos regionales que ha celebrado desde 2016 y antes de 2016 hasta ahora ha demostrado de estar a la altura. El Salón de Actos del Centro Safa de Andújar ha acogido la presentación del cartel y pregón de la 17ª edición de la Semana Santa Chica 2024. El Salón de Actos del Centro Safa de Andújar Complejo Cultural Villoslada ha acogido la presentación del cartel y pregón de la 17ª edición de la Semana Santa Chica 2024. El acto ha sido presentado por José Antonio Rojas Redondo y Luis Corbella alumno de tercero de ESO ha sido el pregonero quien nos ha contado en qué se ha basado. Principalmente en la vivencia de explicar la historia de nuestra Semana Santa Chica vivencia y cómo lo siento cómo lo vivo pues eso sobre todo cómo lo siento cómo lo vivo cada viernes de los dolores que salimos a procesionar nuestras imágenes y cómo se siente. La cartelista es Sara Rodríguez alumna de segundo de bachillerato quien ha plasmado la imagen del gran poder en una pintura al óleo y así nos contaba cómo recibió la noticia de ser la encargada de elaborar dicho cartel. Muy feliz no me lo imaginé cuando me dijeron que era la cartelista lloré de la alegría para mí esto es algo muy grande y era un sueño que tenía muchas ganas de cumplir yo la vivo de una manera muy fuerte estoy todos los días hablando de la Semana Santa y sobre todo de mi cofradía el gran poder que para mí la Semana Santa es lo más grande que hay y no quiero nada más por encima de eso. De cara al mes de marzo el alumnado de SAFA organiza como extradición su estación de penitencia el viernes de Dolores 22 de marzo a partir de las 10 y media de la mañana. Y el premio Miguel Picazo que otorga la Diputación de Jaén en el marco de la muestra cinematográfica homenajea al cineasta cazorleño se va a entregar este sábado es para la actriz linarense Petra Martínez. La actriz Petra Martínez recibe este sábado 24 de febrero en el Teatro de la Merced de Cazorla el galardón como reconocimiento a toda su trayectoria profesional. Será el broche final a la 23 edición de la muestra de cine español inédito en Jaén que organiza la Diputación Provincial. Petra Martínez está vinculada al cineasta cazorleño por su participación en la serie de televisión de mediados de los años 70 Cuentopos que dirigió Miguel Picazo algo que haría que durante años tuvieran una admiración mutua. Petra Martínez se sumará así al amplio elenco de personalidades del panorama cinematográfico español que cuentan ya con este premio entre los que están Josefina Molina Manuel Martín Cuenca Mario Camus Carlos Saura José Luis Borau Inma Cuesta Ángela Molina Cayetana Guillén Cuervo Emilio Gutiérrez Cava o Javier Gutiérrez entre otros. Tenemos una noticia de última hora La Caja Rural de Jaén patrocina El Tiempo Buenas noches Mañana el cielo estará nuboso acompañado de precipitaciones débiles que serán más intensas y persistentes en las sierras donde la cota de nieve estará alrededor de los 1.200 metros También habrá brumas matinales en zonas de montaña sin descartar nieblas Las temperaturas mínimas con pocos cambios dejarán heladas débiles en zonas altas y un grado en Cazorla y las máximas en descenso en la mitad sur y sin cambios en el resto marcarán 16 grados en Andújar 14 en Linares 12 en Jaén y 9 en Alcalá La Real y el viento será moderado de componente oeste pero amainará al final de la tarde es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Nos marchamos con música con la banda sinfónica de Úbeda que va a homenajear a la Semana Santa UBETENSE mañana sábado 24 de febrero bajo el lema Pentagramas de Pasión y con la intervención de Juan Antonio Soria la formación musical que dirige Sinesio Villar repasará las mejores composiciones de la Semana Mayor UBETENSE será en el auditorio del Hospital de Santiago a las 8 y media de la tarde Pentagramas de Pasión en el segundo vía Cruz y Sinfónico de la banda sinfónica de Úbeda Música para cerrar la semana y también este tiempo de noticias volvemos el lunes buen fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!